Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Amaris García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Y bueno, pues fíjense que hace unos días platiqué con una persona y me estaba haciendo preguntas acerca de todo esto de los videos y todo y demás. Me hizo una pregunta que ya me la habían hecho antes, de hecho me la hicieron desde el principio, desde que empecé a subir estos videos donde, bueno, hemos hablado del mormonismo, de doctrinas, de nuestras razones por las cuales nos hemos ido de la iglesia mormona, hemos tratado de dejar atrás todas esas creencias. Y pensé, dije, tengo que hacer un video acerca de esto porque creo yo que es importante. Y bueno, ahí les va. Lo que me dijeron desde el principio y que aún me lo siguen diciendo es, Oye, Amaris, ¿no te sientes tú culpable, responsable de que, pues, estás haciendo este tipo de videos y que, bueno, pueda llegar la posibilidad de que personas que, digamos, están bien con su religión, están bien con su fe, pues, se topen con tus videos, ¿no? Y entonces tú seas como el medio, la razón por la cual estas personas empiecen con su crisis de fe, ¿no? Y, pues, diciéndome, tú sabes que la crisis de fe no es algo sencillo. Y tú, al hacer estos videos, tú estás apoyando a que gente, digamos, como les digo, ellos dicen, ¿no? Piensan, están bien en su religión, que tú los vas a sacar de esa, no sé, de esa situación cómoda y los vas a empezar a meter a este proceso difícil que es la crisis de fe y va a ser por tus videos, como no sientes esa responsabilidad, como ya ven eso que dicen de no sientes como que, pues, realmente eres una piedra de tropiezo para esas personas, ¿no? Este, y, pues, mi respuesta corta es, no, no me siento responsable. Este, y mi respuesta larga sería que creo yo que el planteamiento está mal, o sea, no que esté mal, sino más bien está dirigido a la persona incorrecta. Eso es lo que yo creo, obviamente. Yo creo que más bien este planteamiento, este argumento, no se me debería hacer a mí, sino que se le debería de hacer a la iglesia, ¿no? A la organización, a la institución mormona, ¿no? Exactamente de esa misma manera, ¿no? Algo así como, a ver, iglesia, ¿no te sientes culpable que por ser deshonesta con tus miembros, por no decirles la verdad, algún día ellos, cuando despierten y cuando se topen con toda esta información, pues, les vas a causar una crisis de fe? O, no, no te preocupa, iglesia, no te sientes responsable de que, pues, tus miembros no siempre van a estar dormidos, de que va a llegar ese momento en el que la información se va a dejar venir. Creo yo que un parteaguas fue la pandemia, porque fue una época en la que, pues, estuvimos encerrados y nos expusimos completamente a la información que está en línea. Entonces, la gente, pues, recibió mucha información que realmente, pues, no estábamos al tanto de antes, porque, pues, digo, dentro de la iglesia, pues, te mantenían súper ocupado, ¿no? Y con los manuales de la iglesia y con lo que ellos te decían, nada más. Pero al exponerte a toda esta información, bueno, creo que empezó a abrir conciencias, empezó a abrir mentes. Y, bueno, continuando con la pregunta sería como, iglesia, no te preocupa, no te importa, no sientes feo de que estás siendo tan deshonesta con tus miembros, que cuando llegue esa información a ellos, o toda la verdad a ellos, y entonces ellos despierten, y entonces empiezan con su crisis de fe, los vas a exponer a depresión, ajá, los vas a exponer a la disonancia cognitiva, ¿sí? Al hecho de que tú como persona sientes que todo se te rompió y tienes que empezar a construir desde cero, ajá. ¿No te importa que por tu deshonestidad después provoques divorcios? Porque sucede esto, ¿no? De que uno piensa para acá, otro piensa para allá. Está la confusión horrible en medio y causas divorcios. ¿No te importa que seas tú la discordia entre familias? ¿Que causes esa enemistad entre padres, con hijos, hermanos, entre familias, tíos? O sea, ¿no te importa, no sientes feo? Igualmente crear esa enemistad con tus amigos eternos, ¿no? ¿No te importa que personas que empiezan a enterarse de la verdad y lo empiezan a decir, sean exiliadas muchas veces, ¿no? Por toda su comunidad. Haciéndolos ver a ellos como los responsables, como los malos, como los apóstatas. Y que los pones en una situación horrible, o sea, muy difícil, ¿no? Algunos pierden su empleo y lo peor, lo peor, algunos llegan a quitarse la vida. En serio, iglesia, ¿no te importa? No sientes feo, no sientes esa culpa, no sientes esa responsabilidad. Y pues una disculpa, la verdad es que no me siento responsable de nada de esto. Yo no soy quien, digamos, se inventó una iglesia, ¿no? No soy yo quien se inventó una historia con bastantes fallas. No soy yo quien empezó a decir, mira, esta es la retórica de lo que es la iglesia verdadera. Y después irla cambiando y después, o sea, no fui yo. Entonces, no, no soy yo la responsable. Aquí hice otras anotaciones. Por ejemplo, ¿no? No soy yo la responsable. No soy yo quien escondió la poligamia, la pedofilia, la poliandría del profeta José Smith. No soy yo quien escondió todo ese racismo que se vivió y que se sigue viviendo en la iglesia mormona. No soy yo. No soy yo quien dijo que la traducción del libro de Mormón fue por medio de las planchas y después digo que no, que fue por medio del gorro. No soy yo. Tampoco fui yo quien instituyó todos esos rituales horribles en el templo, digamos, que causan un abuso psicológico en muchos de los miembros. No soy yo quien sacó todos esos castigos y demás promesas extremas, ¿no? Que se hacen ahí en el templo. Y pues ahorita ya saber el origen de todo eso, o sea, no soy yo quien escondió toda esa información. Tampoco fui yo quien escondió, por ejemplo, la doctrina de la expiación por sangre o esto de la segunda unción que también tiene que ver con el clasismo, racismo que hay dentro de la iglesia y tiene que ver con la exaltación y el nivel más alto. Pero, digo, no soy yo quien se sacó todas esas ideas y doctrinas, ¿no? Y tampoco soy yo la iglesia mormona que trata lo más posible de esconder abusos, que paga multas, que trata de callar todos esos casos para salvar el nombre de la iglesia, ¿no? Y pues tampoco soy yo la dueña de la iglesia mormona que hace fraudes con los dineros de la iglesia, con los dineros de los miembros, ni que se ha dedicado a almacenar, ¿no? Toda esa riqueza para bien propio. Digo, no, no soy yo. Y pues tampoco soy yo quien excomulga gente por el hecho de pensar diferente, ¿no? Ya lo he mencionado antes, por ejemplo, el caso de Sam Yon, quien era un obispo, creo que de Texas, y él lo único que hizo fue cuestionar las entrevistas a puerta cerrada entre el obispo y un menor. Él dice, bueno, es que creo que es una práctica que se debe de erradicar, no está bien, se presta para los abusos y todo esto, ¿no? Por haber hecho eso, por haber dicho eso, los excomulgaron. Entonces, o sea, hay una lista, ¿no? Enorme. Y lo único que yo trato de decir aquí es que no, yo no soy la iglesia, yo no soy quien está haciendo todo esto. Entonces, por esa razón, no, yo no me siento responsable, no me siento culpable. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente exponer todas estas cosas, dar a conocer todo esto como forma de apoyo para todos nosotros quienes nos hemos ido. Algunos estamos en ese proceso del inicio, ¿no?, de nuestra crisis de fe. Algunos ya estamos más como ya liberándonos de todo. Y pues así es como nos ayudamos unos con otros. Estamos en diferentes etapas y yo considero que es súper importante tener este tipo de apoyo, este grupo, ¿no?, esta fuente de apoyo. Y por otro lado, nunca ha sido mi intención, ni es mi intención, tener seguidores, ¿no?, para nada. Como les digo, aquí se trata de crear esa fuente de apoyo, esa comunidad de apoyo. Yo no soy salvadora de nadie, les repito, yo no soy la iglesia, ni pretendo formar una cosa de ese estilo. Digo, honestamente, yo no puedo, no podría dirigir algo, ¿no?, en este caso como la iglesia mormona, que lucre con la fe de la gente, ¿no?, que les quite su 10% en el nombre de Dios, ¿no?, que manipule, ¿no?, de una manera tan cruel a las personas, como les digo, en el nombre de Dios. No, no creo que yo tengo esa frivolidad. Obviamente yo no soy una persona perfecta, tengo muchísimos errores. Tampoco soy como la persona más buena, un ángel caído del cielo. O sea, no para nada, tengo muchísimos errores, muchísimos defectos, pero de verdad, o sea, no puedo llegar a esos niveles de frivolidad. No lo puedo ni entender. Y como les digo, pues la verdad es que estos videos, pues sí, yo los hago con la intención de eso, de crear esta red de apoyo, pero también, bien, bien honesta, creo que sí tengo como que esa esperanza de que haya personas que no se han unido a la iglesia todavía, a la iglesia mormona, o que son investigadores, o que tal vez son recién conversos, ¿no?, y que por medio de estos videos, pues se den cuenta de lo que realmente es el mormonismo, ¿no?, de lo que el mormonismo crean las personas, que es más que nada encerrarte en una burbuja de manipulación, donde lo que más se pretende es matar tu criterio, matar tu opinión, matar tu esencia como persona, y la intención es quererte formar como ellos quieren que tú seas, como ellos quieren que tú sientas, que tú pienses, que tú vistas, que tú comas, que tú todo, y con eso, pues, encerrarte, y ya de allí, pues, sentirte obligado, sentirte con ese deber hacia Dios de dar tu 10%, ¿no?, tu 10% de tu ingreso. Esa es la realidad. Entonces, sí, creo que lo hago por eso también. Y para terminar con este video, quiero que quede súper, súper claro mi respuesta a este planteamiento. No, no me siento piedra de tropiezo para nada. No, no soy la responsable. Y por favor, no sé, tal vez sugerir de una manera, pues, en buena onda, ¿no?, que esa pregunta se la hagan mejor a la institución, a la organización, a la iglesia. Ajá. Y que vean cómo realmente, pues, el panorama cambia. Pero sí, pues, bueno, pues, muchísimas gracias por haber visto este video. Por favor, coméntenme ustedes qué opinan de esta situación. Este, ya saben que si quieren participar aquí en el canal, yo dejo un correo electrónico en la descripción del video para que ustedes se comuniquen conmigo y tratemos de coincidir en un día, en una hora para grabar un video juntos. Y, bueno, pues, muchas gracias. Espero sus comentarios. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye.